¡Sabazún! del todo, después de terminar con este vídeo creo que sí que es bueno, creo que se ha visto obligado a hacer muchísimas cosas que no quería pero es decir, realmente obligadas para salvarse a sí misma y a la colmena entera ¿vale? y creo que ha llegado a la conclusión de que no puede seguir así porque está esclavizando a su pueblo en lugar de salvarlo como era su plan originalmente, es decir, está cambiando esa filosofía y bueno, hay montones de momentos en los que veréis que Sabazún tiene corazoncito, está empezando a desarrollar emociones, tiene, siente nostalgia ¿vale? siente compasión, siente compañerismo y mucho más con lo que vais a flipar en serie ¿vale? vamos a dejarnos dentro, pero que sepáis que este vídeo está patrocinado por los miembros del canal, tíos, shoutout a todos los miembros del canal, que vais más allá de ver mis vídeos, apoyando al canal haciéndoos miembros, o sea, eso es increíble para mí, o sea, no os pido más, pero los que lo hacéis sois unos cracks, ¿vale? y o sea, ya os digo o sea, gracias a todos por checar mis vídeos, pero los que vais más allá, tíos, gracias también, o sea hay que decirlo, a los que no sepáis cada mes lanzo un vídeo exclusivo como este, que es exclusivo durante un mes por eso, lo estaréis viendo los que no seáis miembros actualmente, ¿vale? a principios de julio entonces, si queréis haceros miembros pues tendréis un vídeo exclusivo al mes, luego dejaréis exclusivo, habrá otro vídeo exclusivo, siempre hay un vídeo exclusivo al mes también apareceréis al final de los vídeos, y habrá distintas recompensas para los distintos niveles, pero incluso el más bajo tiene acceso a ese vídeo así que, si os interesa, tenéis link abajo en la descripción, o podéis darle al botón unirse para saber más sobre eso, si os interesa apoyar al canal, y dicho eso, bendiciones vamos a pasar a este pedazo del vídeo con el que vais a flipar vamos a comenzar hablando sobre Osiris ¿vale? el Osiris que conocemos desde Destiny 1 y su naturaleza, ¿vale? sus motivaciones y también sobre Sabazún sus motivaciones, básicamente el momento en el que ocurrió ese cambiazo, ¿vale? o sea estamos como bastante seguros de que Osiris es Sabazún, ¿vale? Sabazún se está disfrazando de Osiris, así que, punto número 1 ¿dónde está el verdadero Osiris? si es que sigue vivo punto número 2, ¿qué onda con Sabazún actualmente? ¿qué está haciendo? punto número 3 Sabazún al completo porque vamos a pasar rápidamente por toda la historia para hablar sobre Sabazún y sus verdaderos motivos lo que la motiva a tomar estas decisiones y a ser tan... así que eso lo veo muy importante porque según va avanzando el vídeo creo que os vais a ir dando cuenta de que no es tan mala como parece ¿vale? se vio obligada a hacer muchas de las cosas que hace y pese a que sea como la pinche reina del trickery ¿vale? ahora no me viene la palabra en español ¿vale? de las trampas creo que tiene su corazoncito ¿vale? y creo que puede llegar a cambiar creo que puede llegar a ser buena o sea, sí, probablemente estáis flipando ahora mismo con lo que estoy diciendo pero según va avanzando el vídeo os iréis enterando de lo que quiero decir así que antes que nada Osiris vamos a pasar por la carta de Osiris de Destiny 1 ¿vale? la carta de Grimoria de Destiny 1 de aliados Osiris que nos dice ¿qué conduce a los hechiceros a la locura? los espectros escogen a aquellos nacidos para luchar y ser héroes y los devuelven a la vida de forma natural o circunstancial van a la batalla contra la oscuridad y a través de esa batalla aprenden a usar la luz pero los hechiceros por su naturaleza tienen una batalla adicional una interna esta es la batalla para entender un universo de secretos un mundo que espera que los guardianes luchen sin saber bien quiénes son o qué podrán conseguir fuiste un guerrero poderoso te observé en los seis frentes y respondí la llamada de San XIV para nombrarte comandante de la vanguardia incluso cuando el concordato afirmó tener registros de que eras un experimento de la edad de oro reencarnado en humano por un espectro inepto San XIV me aseguró que eras solo un hombre con poca paciencia por cierto puntazo eso de que lo describan como un experimento de la edad de oro vale voy a continuar no voy a pararme porque hay mucho pero continúe y dicen vi como te cansabas de asaltos y de agotadoras e ineficaces sesiones con los criptarcas ahí fue cuando te puse bajo mi protección vi nuestro futuro reflejado en ti pero tu curiosidad era voraz cuánto había de verdad en la personalidad y las memorias del guardián cuánto había fabricado su espectro compartían los guardianes cualidades específicas un deseo de obedecer a la autoridad una tendencia a hacer todo lo que se les pide para esperar una recompensa incierta una mentalidad de caballero errante os había creado el viajero como armas de guerra vivientes pausa eso también es muy importante para saber sobre nuestra propia naturaleza como guardianes y sobre si realmente somos malos y nuestra naturaleza ha sido como implantada por el viajero como para que queramos conseguir exóticos y transformar a nuestros enemigos en exóticos que es algo que literalmente hacemos así que eso es un punto importante aparte pero continuando dice lo admito estas preguntas me parecían perturbadoras y traicioneras y temí que pudieras romper nuestra unidad cuando la posición de la ciudad era tan débil ¿por qué desviar la atención lejos del viajero nuestra única esperanza? y luego todo empeoró interesándote por la tan atonáutica a Hamkara persiguiendo a Chur y los trucos de los nueve lanzando expediciones a la recife y más allá en un tiempo en el cual las naves eran irreemplazables tu aventura dividió a los guardianes en líneas ideológicas este fue tu mayor crimen los cazadores optaron por seguir tus visiones en lugar de proteger a los refugiados los titanes reunieron equipos para perseguir la legendaria cámara de cristal en lugar de asaltar a los caídos y los hechiceros dejaron a un lado el estudio del viajero para centrarse en tu última obsesión conocer el origen exacto de la oscuridad cuando el debate se volvió discusión y la discusión acritud me percaté de que te habías convertido en una personalidad de culto que atraía a guardianes que querían una idea clara de por qué peleaban a qué se enfrentaban y quién acabaría ganando esta guerra no sé dónde has ido pero ya no puedo enviar a más espectros a buscarte algunos vuelven con historias de tu muerte o de cómo fuiste buscando respuestas desde los lejanos horizontes espaciotemporales dicen que encontraste una manera de explorar la red de las puertas Vex que has hecho un descubrimiento tras otro sobre sus orígenes teorías acerca de que los guardianes no pueden ser simulados que el viajero podría ser un dios incubador que los Vex se habrían separado en múltiples grupos para asegurar un estado último de toda posible configuración de la realidad lo del dios incubador viajero y otros temas ya los he cubierto en el canal y sí es realmente importante esta carta pero continuando me temo de que te has entregado a obsesionar con los Vex tanto como Toland con la colmena he oído tus propias profecías descabelladas sobre fosos y reyes de la colmena muertos y Crota a quien no puedo negar escucho historias de Lord Shaxx reuniéndose con escuadras de hechiceros que no tienen sombra ni pestañea de hipernaves que se deslizan en el arrecife en trayectorias vacías sin paradas ni rumbo de preguntas escondidas en engramas de materia y respuestas desencriptadas en campos de batalla tal vez sigues ahí fuera si esto te llega me gustaría mucho hablar contigo y escuchar tus teorías de primera mano tal vez lo que enloquece a un hechicero es la verdad ese era el orador es decir el orador de Destiny 1 hablando con Osiris y de hecho era mandándole una carta porque por aquel entonces y hasta Destiny 2 la maldición de Osiris Osiris andaba desaparecido persiguiendo sus estudios de la oscuridad cito de nuevo las palabras del orador que dijeron lejos del estudio del viajero en favor de tu máxima obsesión aprender la naturaleza exacta de la oscuridad ahora eso demuestra los motivos y la naturaleza de Osiris de ir más allá de los límites que se nos han impuesto para descubrir la verdad de las cosas en particular de la oscuridad sin embargo los series que hemos tenido este año desde temporada de la caza no ha sido el mismo ha utilizado más bien sus palabras como político que sus capacidades de hechicero para investigar para ir más allá pero hay mucho más que esto ahora voy a dejaros rápidamente con los audios del antes y el después en mi opinión y la de muchos que estamos detrás del lore del que Osiris fuera convertido en Shabazun vale el momento en el que Shabazun chocó con la conciencia de Osiris lo que la permitió crear un doppelganger del mismo es decir un doble de Osiris en versión maligna vale en este caso es Shabazun disfrazada de Osiris así que en ese momento el Osiris de verdad desapareció o murió y Shabazun tomó su lugar y os voy a explicar el momento en el que cambia vale con una simple imagen para que podáis seguir el diálogo el audio y enteraros exactamente de lo que ocurre allá va necesitaba necesitaba distanciarme de la tierra así que me fui a la ciudad onírica la ciudad sigue atrapada en su bucle de maldición no sé si será posible revertir el daño que los poseídos han causado como era de esperar Petra sigue siendo inútil no sabe dónde está su reina y eso nos deja con menos aliados que nunca ah y dile a San que he encontrado la carta que escondió en mi nave dile que no déjalo se lo diré yo mismo vine a la torre pero estabas en una reunión con Ikora así que fui a ver qué tal le iba a Ana con Rasputin ha intentado varias veces importar su conciencia al cuerpo de un exo muerto pero sin éxito Ana es brillante pero pierde el tiempo intentando salvar los restos de ese tirano de la edad de oro debería canalizar su talento hacia algo más productivo tal vez sea un amargado el camino orbital de Nessus ha cambiado quizás sea por la súbita desaparición del Leviatán en los escáneres no hay rastro ni de la nave ni de Calus pero los restos Cabal persisten según las transmisiones interceptadas Keitel la hija de Calus está intentando movilizar lo que queda de la legión roja como si no tuviéramos ya suficientes problemas fui a la recife en busca de información sobre los planes de Keitel con los Cabal pero encontré otra cosa aquí hay una nueva presencia misteriosa crece como una tecnología orgánica como una torre pequeña los Cabal estaban reunidos a su alrededor extasiados por algo imperceptible quizás su propia desesperación o la locura las lecturas del escáner de largo alcance no eran concluyentes pero confirmaron que procedía de la colmena quiero saber si lo que atrae a los Cabal es su delirio o si hay algo más cada día hay nuevos horrores me quedé en el arrecife para observar a esos Cabal extasiados por la colmena no descansaban pasaban horas arrodillados ante la estructura a veces gritaban otras veces lloraban pero normalmente se limitaban a estar en silencio se fueron una mañana vagando por los confines de la costa decidí examinar la estructura de cerca y bueno estoy seguro de haber oído algo algo que me llamaba me hacía señas Saguira me convenció para abandonar la investigación por el momento está oscuro a veces se me olvida lo solitario que es el espacio profundo voy de camino a la tierra pero tardaré al menos un día más me pregunto cómo le va a San sin mí me preocupa cómo se estará adaptando cuánto se culpa a sí mismo por todo esto tiene un gran corazón quizás si no hubiéramos interferido en la historia nada de esto habría pasado Saguira hizo un escáner de largo alcance mientras entrábamos en la órbita de la tierra en busca de señales de la estructura de la colmena que descubrimos en el arrecife habrá sido intuición hay más en la luna fui a hablar con Eris para que me aconsejara como experta en magia de la colmena pero no la encontré por casualidad ¿sabes dónde está? Acabo de tener una conversación muy interesante con nuestro amigo Araña en el arrecife ya sabía de esas estructuras de la colmena y ha encontrado otras en la costa enredada que mi escáner no había detectado dice que algunos de sus agentes han desaparecido y se rumorea que también han desaparecido algunos caídos sin casa Saguira pinchó las comunicaciones de los Cabal los exploradores de Keitel hablaban de inquietantes descubrimientos entre la legión roja abandonada en el sistema campamentos enteros abandonados muestras de conflictos internos fosas comunes no sé no sé qué pasa con estas torres de la colmena pero necesitamos respuestas voy a ir a Saturno tal vez haya forma de encontrarlo en la nave abandonada del acorazado de Oryx dile a San que se le echa de menos fue un éxito pude revertir la ingeniería de los sistemas de comunicación orgánicos de la colmena en el acorazado interferí directamente con su red de conciencia colectiva la de cosas que descubrí Zavala la colmena está fragmentada destrozada se han vuelto unos contra otros la flota negra quiere castigar a Sabathun por interferir con sus esfuerzos por comunicarse con nosotros nadie sabe dónde está la reina bruja ni siquiera su propia corte y ahora Sibu Araf aprovecha esta oportunidad para consolidar su poder mañana volveré a la recife para hablar de nuevo con la araña dice que tiene noticias para mí por desagradable que sea la araña su red de información es amplia y está muy bien documentada según su gente las estructuras de la colmena son criptolitos se extienden como raíces de un árbol y perforan nuestra dimensión se desconoce su origen la araña afirma tener a su mejor hombre investigando pero Saguira y yo tenemos nuestras sospechas Zabala voy hacia la luna en busca de más información sobre los criptolitos Saguira y yo iremos a investigar a todos los rincones del sistema he vaciado las armerías de la periferia flotas de guerra de corsarios enviadas heraldos desplegados pero la flota negra persiste sé lo que te ha arrebatado Petra he estado fuera mucho tiempo y lo lamento tu compasión y tu liderazgo han sido de gran ayuda para mí y para nuestra gente todo esto empezó con la ciudad onírica debo volver y terminarla Sabazon estará esperando si alguien no se escucha yo Zabira está se sacrificó para salvarme de ellos de la colmena ando tras los pasos de la criatura responsable de la muerte de Zagira la encontraré y la destruiré Zabala necesito que envíes a la cría de lobo a estas coordenadas no esperaré como podéis observar en los audios al principio Osiris en cuanto se reformó el viajero lo que empezó a hacer fue investigar pilló la nave y se fue más allá a investigar lo que había ocurrido con cada una de las destinaciones y fue muy pero que muy más allá y de repente se topó con esa conciencia colectiva de la colmena con la que entró en contacto ese creo que fue el momento en el que Sabazún se percató de Osiris de lo importante que era porque no es que haya utilizado el disfraz de Osiris por utilizar y nos lo confirma más adelante enseguida pasamos a eso sino que además era la oportunidad perfecta para deshacerse de una de las personas más astutas a nuestra favor que era Osiris y reemplazarlo por ella misma poniéndose así en uno de los lugares más importantes actualmente así que continuando con ello ahora vamos a pasar al lore de martillo ignio en el que Ikora y San hablan sobre las pruebas de Osiris y los problemas de los guardianes siendo corruptos en las pruebas y al usar estasis San dice que no se siente tan seguro como antes a la hora de aceptar sus responsabilidades e Ikora le dijo no confiaría en nadie más para dirigir las pruebas de Osiris en un momento como este San dice ni siquiera en el hombre por el que las celebran San esbozó una sonrisa triste él no quiere hacerlo se lo pedí y dijo que está demasiado ocupado me dijo que las cancelara si tan cansado estoy es cierto que está ocupado dice Ikora lleva la responsabilidad de una tercera vanguardia con todo este conflicto de los cabal quizá cuando lleguemos a un acuerdo con Keitel no me he expresado no me he expresado bien dice San me alegra que esté ocupado le sienta bien lo distrae de su pérdida pero sigue estando cambiado no bueno sí pero es más que eso sacudió la cabeza con frustración cuando le conté lo del incidente pensaba que se quedaría preocupado igual que yo en cambio me dijo que la próxima vez tomara nota que la información sería útil con todo asqueado Ikora miró a San esperando más pero él permaneció en silencio Ikora se hundió en su asiento pensativa no le sorprendía al fin y al cabo Osiris era un experimentalista y no era famoso por su tacto y su delicadeza aunque ese comentario fuera más seco de lo normal no entendía la preocupación de San lo veía agitado como si estuviera enfadado con Osiris debe de haber sido desagradable después de todo por lo que has pasado dijo prudentemente San apartó la mirada y Ikora confirmó su teoría no creo que lo hagas con mala intención no sabemos casi nada de la oscuridad tener más información sería muy útil San no dijo nada la luz que se filtraba por la ventana proyectaba un resplandor anaranjado sobre su yelmo pero continuó Ikora no deberíamos poner en peligro a los guardianes para obtenerla independientemente de lo que diga Osiris las pruebas empezaron como un entrenamiento para escuadras y eso no va a cambiar se incorporó y puso una mano sobre el hombro del Ixo te lo prometo él asintió con la mirada perdida en el horizonte vale ahora eso era para demostrar aún más que Osiris no es el mismo que antes vale y de hecho hice un vídeo hablando sobre eso en particular llamado Sabazún literal lo tendréis linkado abajo en la descripción vale en el que muestro varias pruebas de que Osiris es Sabazún vale o sea demasiado claro ese vídeo vale es algo que en este vídeo tomamos como confirmado pero si queréis saber más sobre por qué Osiris es Sabazún actualmente por qué Sabazún se está disfrazando de Osiris tendréis un vídeo abajo en la descripción y de hecho ahora pasaremos por Lore que nos lo confirma ahora vamos a pasar de hecho al libro de Lore de Bajo la noche interminable capítulo 7 Maduro este aún no está disponible este día 9 de junio que estoy grabando esto vale recordad que si es exclusivo los que no estáis miembros del canal lo veis un mes después pero el caso es que hoy 9 de junio que lo estoy grabando aún no está disponible pero lo estará poco después este trata de Sabazún y dice camino por la ciudad con las piernas rotas soy conspicuo pero la gente de aquí me concede muchas posibilidades elegí bien esta forma me balanceo y me acarro a un muro de piedra abajo estoy listo antes de lo previsto pero aún debo de aprender el siguiente paso miro hacia el falso crepúsculo que he colgado pero aún no ha terminado tengo miedo pero es emocionante embarcarse en algo nuevo después de tanto tiempo algo desconocido cierro los ojos con fuerza para que no se abulten el sentimiento pasa abro los ojos y busco familiaridad en los rostros de las personas que me rodean no es que quisiera me giro hacia adentro con disgusto cuando me alcanzaron por primera vez me incliné hacia atrás con burla ácida y se abrieron a mí con una inocencia estúpida y desnuda estaba mareado mis dedos recorrieron sus mentes forcé mi voluntad a través de ellos usando solo palabras y no encontré resistencia su ingenuidad estaba más allá de toda descripción y festejé hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas negras ahora llego a ellos con tanta frecuencia como ellos y cuando ellos regresan estoy agradecido hablo con ellos busco su compañía su compañerismo esto no es lástima porque yo conozco la lástima ¿qué es esto? me arrodillo me limpio la boca y vomito el delgado fluido negro se convierte en vapor y desaparece aprieto la desgarbada masa negra que amenaza con desencadenarse imprudentemente dentro de este caparazón de carne mis nuevos brazos son demasiado delgados demasiado débiles mi nuevo caparazón todavía está lleno de moco espeso todavía no digo un momento de oscuridad y luego un hombre coloca sus manos sobre mí sobre mis hombros sobre mi espalda me pregunta si estoy enfermo y ve mis ojos planos mis dientes negros por la madurez y se prepara para gritar le dejo mantener su mente empujo la respiración a través de mi boca arruinada y digo una simple mentira se detiene sonríe y ríe sacude su cabeza y me señala con el dedo en burlona amonestación antes de alejarse me trago el bocado graso de su ignorancia y me da fuerzas para ponerme de pie una vez más cubrirme la cara y reanudar mi camino siento esta forma partiéndose bajo sus envolturas unida débilmente por hebras húmedas de tendones y desde lo más profundo conmovido por ese último fragmento de engaño escucho el aceitoso gruñido del gusano incluso aquí bañado en el engaño a la vez amplio y rico el gusano llora vorazmente se ha vuelto grotesco con la piel tensa sobrealimentado y todavía pide más a gritos me ordena mantenerlo vivo miro hacia arriba más allá de la red parpadeante de la oscuridad y veo lo que está más allá esperándome el gusano ruge ahora esa es Sabazún haciéndose pasar por Osiris en la torre supongo que ya os habréis dado cuenta de ello lo más importante es la forma en la que reacciona a la a lo agradable que siente como es la gente con ella sin saber que es Sabazún lógicamente haciéndose pasar por Osiris esto es algo que vemos más precisamente en la carta de Halcón de Luna a la cual enseguida pasamos vale pero recordad estas palabras de Sabazún que dije que dijo ahora llego a ellos con tanta frecuencia como ellos y cuando ellos regresan estoy agradecido hablo con ellos busco su compañía su compañerismo esto no es lástima porque yo conozco la lástima ¿qué es esto? ahora vamos a pasar a Halcón de Luna y luego por cierto os explicaré más sobre su relación con el gusano y lo importante que es esta para saber verdaderamente los motivos por los que Sabazún toma las decisiones que toma sin embargo el Lord de Halcón de Luna dice y esta es Sabazún ¿qué es esta sensación? no la he pedido no la entiendo y no la quiero cuervo vive feliz en la ignorancia el resplandor de la hoguera ilumina sus rasgos pálidos y a mí me fascina la esperanza que veo en sus ojos dorados ¿dónde está el niño desesperado que esperaba? bebe de una botella de vino abierta ignorando los consejos de su espectro el guardián lo anima y se ríen esta celebración es exasperante nadie tiene motivos para estar alegre su mundo se está acabando y ellos juegan como criaturas moribundas con el último fogonazo de luz de una estrella que se apaga no se dan cuenta de la inutilidad de su existencia ni de lo efímera que es ante la aniquilación cósmica ahora el guardián bebe junto al fuego su espectro también les recomienda no participar se envenenan por placer me acuerdo de mis hermanas y de los momentos que pasamos en la orilla viendo romper las olas y contemplando las estrellas llenas de maravillosas posibilidades me invade la nostalgia ¿qué es esta sensación? no la entiendo no la quiero celebran su victoria contra los poseídos cuervo pone su mano en forma de pistola tambaleándose con la botella de vino en la otra mano a modo de espada el guardián parece pensativo sentado en una roca junto al fuego contemplando el secreto que aguardan cuervo se da cuenta pero disimula quiere animar al guardián para compartir sus triunfos como iguales recuerdo mi hogar dice Sabazún recuerdo la luz del sol y el calor de mi familia recuerdo el rostro de mi padre recuerdo a todos a los que traicioné toda la sangre derramada en nombre de la inmortalidad el recuerdo del sol me abraza ¿qué es esta sensación? no la quiero el fuego casi se ha extinguido cuervo se ha caído y no puede levantarse pero no deja de repetir que está bien el guardián mueve las brasas con la punta de su espada los espectros cuchillean en una conspiración a media voz la celebración ha terminado pero percibo emociones complejas y variables en realidad un único enfoque bastaría aquí se está formando una alianza en contra del sentido común ¿qué es esta sensación? ahora creo que queda más que claro que Sabazún está sintiendo nostalgia está recordando los momentos antes de que se viese aforzada a abandonar su hogar a traicionar a los suyos y a cometer horribles actos en nombre de la inmortalidad por el pacto que formó con los dioses gusano así que sí Sabazún se ha visto obligado a hacer muchas cosas que realmente no quiere su contacto más cercano con los humanos y la última ciudad y los guardianes le está haciendo a ver cosas que ni siquiera imaginaba está empezando a sentir empatía y otra serie de sentimientos que podrían decirse que son más buenos eso le recuerda a mejores tiempos antes de tener que huir de fundamento cuando estaba con sus hermanas y demás y básicamente creo que sí Sabazún se ha visto obligada a hacer muchas cosas que no quiere simplemente por sobrevivir y lo hizo pero ahora que ha sobrevivido quizás quiera librarse de ese pacto con el gusano y eso sea lo más importante para ella para así poder ser libre y quizá feliz en fin hay que hablar de los orígenes de Sabazún o mejor dicho Sazona antes de convertirse a Sabazún para entender los motivos de sus decisiones para empezar ella y sus hermanas Chirro y Aurash se vieron obligadas a huir de su reino ya que su madre Taox traicionó a su padre y rey el rey de Osmium y la corte de Osmium y su reinado se vieron comprometidos durante la escapada de las princesas Sabazún recuperó el gusano de su padre que se había encontrado en las costas de la corte de Osmium ese gusano llevó a la locura al rey aunque fuese Taox quien finalmente traicionase el reino junto con la corte de Helio y sus rivales el caso es que el gusano guió a las hermanas a las profundidades de fundamento mientras se sumergían en ellas encontraron a una mítica criatura llamada Leviatán que les advirtió de no adentrarse más en las profundidades el gusano convenció a las hermanas de que era el único modo de salvarse y evitar el sisigi la profecía de un evento apocalíptico que terminaría con todos los suyos así que con eso en mente no hicieron caso de Leviatán y continuaron descendiendo las profundidades allí encontraron a los dioses gusanos Aka el gusano de los secretos Eir el gusano del orden Yur el siempre hambriento Chol la voluntad de los miles y Yur el gusano honesto los gusanos les ofrecieron a las hermanas la inmortalidad y la oportunidad de que la protocolmena escapara de fundamento para salvarse sobrevivir y prosperar todo lo que tenían que hacer era tomar las larvas de los gusanos como simbiontes y esparcirlos entre la protocolmena los gusanos además insistieron en que las hermanas no podrían abandonar sus naturalezas Chiro tendría que convertirse en Shibu Arath y debía siempre probar su fuerza Auras conocido como Oryx siempre debía tratar de comprender y Sazona conocida como Sabazún siempre debía de ser astuta las hermanas aceptaron y Chiro tomó la forma de caballero convirtiéndose en Shibu Arath Auryx tomó la forma de Oryx convirtiéndose en rey y Sazona tomó la forma de madre y se convirtió en Sabazún ahora como viste la decisión que tomaron les obligaron a seguir una naturaleza de la que quizás no eran tan partidarias básicamente se vieron obligados a tomar esa decisión por supervivencia ahora voy a citaros rápidamente el versículo 2 1 de los libros del dolor conquistadores dice así Sabazún madre morfa de esa zona tu mente aguda nos deleita el leviatán nos tuvo millones de años encerrados aquí es un peón del cielo una filosofía de esclavización cósmica el cielo siembra civilizaciones basadas en una horrible mentira que los actos correctos pueden evitar el sufrimiento que unos conjuntos de normas artificiales pueden desafiar a la bella lógica definitiva esto es como intentar quemar agua es la antítesis de la naturaleza de la realidad en la que las carencias y la competencia son universales en las profundidades no esclavizamos a nadie la liberación es nuestro objetivo existimos para ayudar al universo a alcanzar su gloria terminal autoforjada la guerra sigue avanzando pronto consumirá fundamento nos complace tu uso de nuestras larvas para crear poderosos caballeros y montones de guerreros la retirada de taox a la fuente de hidrógeno demuestra la superioridad de tu fuerza pero debes saber que no basta con recuperar tu hogar en fundamento viven 511 especies una de ellas debe de tener la tecnología que necesitas para abandonar este mundo así que como veis los gusanos le piden más y más y nunca están suficientemente saciados siempre piden más sabazún se dio cuenta de ello y uno de sus planes es librarse del gusano creo en mi opinión que es su plan principal quizá nosotros estemos en medio de un modo u otro pero si de algún modo cree que podemos ayudarnos no quizás nos pida ayuda para librarnos de su trato con el gusano y quizás de eso trate la reina bruja en lugar de enfrentarnos a ella como os digo sabazún no es mala por naturaleza se vio obligada a hacer lo que hizo para sobrevivir y que los suyos sobrevivieran con ella así que ¿qué opináis de todo esto? ahora voy a citaros de nuevo otro versículo de los libros del dolor esta vez el 5-2 llamado estricta prueba eterna la primera parte no es lo que quiero destacar pero es el momento en el que Oryx le regaló curia a sabazún y probablemente os interese a quienes no lo sepáis el versículo entero dice tengo un regalo para ti dice Oryx sabazún reina bruja lo mira con recelo ¿es la lógica de la espada necesaria para entrar en las profundidades y tomar tu poder por sí misma? por mí misma sus ecos se mueven entre las lunas de guerra caminando juntos por el casco de una nave de guerra con 2.000 años de antigüedad la flota de sabazún se ha congregado aquí para preparar un asalto contra el mástil del don las profundidades las profundidades se dirigen hacia allí siguen el rastro de su presa y la colmena será su vanguardia es un vex que he capturado curia transformada de hoja intentó perforar mi trono pensé que te divertirías estudiándolo oryx oryx hace una pausa para digerir a través del vínculo de su saga puede sentir a crota matando a mundos de distancia y el sabor es como de grasa suculenta curia contiene un intento de los vex de simularme podría generar a otros a ti quizá o a shibu haraz le he dejado parte de su voluntad para que pueda sorprenderte ahora ese es el momento en el que le regaló curia a sabazún lo cual es uno de los momentos más importantes realmente vale porque eso le da inmensos poderes ahora continúa y dice supongo que explotará y me matará refunfuña sabazún o dejará que las máquinas lleguen a mi trono donde empezarán a convertir todo en relojes sin cristal si te mata es que mereces morir dice oryx con una emoción calmada y feliz por qué decir la verdad es bueno todavía no tengo una prueba estricta sabes sabazún acaricia el vacío con una garra alargada y el espacio-tiempo gruñe bajo su toque esto que creemos que estamos liberando el universo al devorarlo que estamos extirpando la pobredumbre que vamos a unirnos al estado definitivo no he encontrado una prueba estricta y eterna podríamos estar equivocados oryx la mira y por un momento solo un instante se siente nostálgico y sentimental piensa imagina los años que hemos dejado atrás las cosas que hemos hecho y aún así ser viejo no es como una cicatriz ¿no? no me ha dejado insensible me siento vivo junto a ti y cada vez que vuelvo a este mundo desde mi trono siento como si tuviera dos años otra vez en el fondo del universo mirando hacia arriba pero en lugar de decir lo que piensa dice hermana somos nosotros la prueba somos nosotros la colmena si duramos eternamente lo demostramos y si algo y si algo más implacable nos conquista la prueba está sellada ella lo mira con ojos como agujas al rojo vivo me gusta dice es elegante aunque naturalmente esto ya lo había pensado antes ahora creo que esos últimos párrafos eran de lo más importante esto de nuevo viene de Destiny 1 ¿vale? de más de 5 años atrás ¿vale? y como veis Sabazún y Oryx empiezan a sentir algo de nostalgia y emociones Sabazún en particular siente que no lo sabe todo se siente confusa empieza a preguntarse si lo que está haciendo está bien y es lo correcto así que si eso es de hace más de 5 años imaginaos ahora creo que durante todo este tiempo Sabazún básicamente ha estado tramando un plan para librarse de su mayor problema que es el pacto con el dios gusano ¿vale? que le obliga a rendirle tributo ¿vale? a través de toda la colmena es decir básicamente esclaviza a todo su pueblo y a ella misma a rendirle tributo al dios gusano además de obligarla a ser astuta y tener que engañar ¿vale? y un montón de cosas con las que Sabazún creo que no está tan contenta ¿vale? así que mira lo voy a dejar ahí porque se está haciendo inmenso este vídeo pero creo que incluso terminando con esto casi me creo que sí creo que Sabazún es buena realmente y si no llegamos a ayudarla o no llega a haber algún tipo de alianza con ella creo que sería una pena ¿sabes? en fin decidme qué opináis abajo en los comentarios creo que ha sido realmente impresionante y espero que os haya gustado el vídeo sobre todo a los miembros del canal shout out a los miembros del canal por apoyar tanto al canal dicho eso bendiciones decidle a vuestra madre que la queréis suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau! 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 Chau!